Música 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 Ya nos vamos Está lindo ¿Quién es? Los dos Los dos Procero Señor Padre Amado Te damos gracias por este día Que tu creas para nosotros hoy Por este milagro de amanecer con vida Y poder estar viendo A nuestros seres queridos Porque sabemos que algunos no después Estaron hoy y no vieron a sus seres Y sus seres queridos son los que Venimos por esas armas Que hoy Parten hacia algún lugar Y esperemos que sea contigo Te damos las gracias también Por esta pasión que tu despertaste De a caballo en nosotros Por este animal que tu creaste Para cumplir con nosotros Los que te amamos Hasta por el talabandero que hizo los equipos Te damos gracias Señor Y te pedimos Por todo lo que te agradecemos también Dijendote también que Nos lleves y nos guíes con bien Ya que con bien llegamos Y que con bien lleguemos también Que vuelven a hacer Te amamos Señor Inferitamente Y que grande Gracias por ese cielo que hicimos Por esta fuerte Para que No pudiéramos ver La grandeza de tu mundo Y eso que te tardaste Dos, dos días en crear el mundo Como hace tiempo Yo creo que no pudiéramos ver Tanta maravilla Te amamos y pedimos Por nosotros y nuestra seguridad Bueno people Sabadito vamos a disfrutarlo Hoy la monta Como siempre Hacienda Wiscovi De nuestros amigos y hermanos Guardicillo y Peter Que nos dan el privilegio De usar sus facilidades De su casita de campo Que todo es el paraíso Para lo que han vendido Están visitando amistades de Ponce Todo el área sur Sur sureste Prácticamente Tiene agua porque estaba seco seco Oye cóctel ven acá Encontre el papel Que papel? El que te envuelve bombón jajajajajaja jajajajajaja jajajajajajajaja mira, Kenito y el dude, uy el fin de semana que viene le vamos a dar la moto dos días la risa, todopoderoso mire esta aqui un grupito bueno que el capitán Wiching y Víctor le están para la casa para la casa miren 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 esto es una de nuestras pasiones uy carasquillo uy enrique el Damián y el chulito y el chulito y el chulito varela y su señora bienvenido Víctor hermano el chulito el chulito el chulito vamos a ir a Duc son 3 son 3 kilómetros en esa parte un v al ¿Tú me vas a ir? bueno vamos en direccion del negocio de Terry es la 22 en Cabo Rojo mire estos animalitos mire uy hay vida ahi un ratito ahi vamos en mi bebe un grupo mas o menos algunas 20 o 25 personas aproximadamente asi es que uno disfruta mira estos animalitos estan en últimas condiciones miren vamos con de Terry ahora mi gente esto es Bright Town yaaa mira como le gusta Cabo Rojo como le gusta Cabo Rojo jajaja disfrutando familia y allí ooooh que cobre eso jajaja esta gozando esta gozando jajaja 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 mira la casita que tiene ahí el cajao uy el papillo ay el papillo ponse Puerto Rico capitán si no salimos dejo no salimos dejo no le coja miedo a la cámara mira tienen esos colores para el gusto ahí para que cojan ah saliendo saliendo del negocio de Terry que nos recibió amablemente vamos para la catumba ahora esto es sector la capilla Cabo Rojo miren los carasquillos bienvenido 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 eso es importante saludo jajaja miren la mezcla acaba de pasar un banshee está nublado pero esto no va a caer todavía con los lindos campos de Cabo Rojo gente buena gente buena visitándonos mi pueblo adoptivo disfrutando grupitos escogidos esto está organizado por por Huichín Hacienda Los Ángeles y Víctor ellos son los capitanes en el día de hoy gracias a Pirel y a Huisco Hacienda Huisco que siempre nos dan el privilegio de salir de su finca que eso allí eso es el paraíso como van a andar ese hombre eso no hay que tenerlo un pedestal Huisco te quiero Pirel que rico huele como a costillitas en el grill que la cabrilla que la cabrilla va a estar en el lugar muy desplazando que la cabrilla y en la cabrilla que las pm la cabrilla la cabrilla se��고 saludos saludos bueno estamos llegando a la catumba que es nuestra parada principal ya el gordito llegó uy el capitán tenemos la motorita del gordito que siempre dice que viene montado y llega en eso saludos saludos buenas tardes saludos 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 medalla la mejor cerveza del mundo quiero por lo menos venir aquí cada dos meses vinimos ahora porque la vinimos hace poco y como que nos quedamos con las ganas de seguir comiendo degustar la comida el rico lechón las ricas empanadas rico arroz con gandules la yuca que venden aquí impresionante los tragos la cerveza de su predilección aquí en la catumba de verdad que vengan que esto es espectacular sinceramente cabo rojo la 22 y recuerden estimados amigos caballistas que encontré el papel que los envuelve bombones saludos saludos de mi gente a la bahía de boquerón y combate allá abajo la finca de compa mucho aquí cuando hay temporada de tórtola esto es espectacular bueno moise mi viejita de 20 años ah pues estamos ahí este tiene 19 papi estamos ahí esos son los que los entejan a los demás ah esa me gustó esos son siempre lo dicen los de 10 y pico pajeos son los que los entejan a todos los demás miren esto es PR esto es cabo rojo miren por aquí subimos a 4x4 aquel día disfrutando con buenas amistades que nos están visitando hoy este es mi lindo puerto rico como están los canarios que buenos son esta es chiquita pero es buena pero es buena es la mejor porque usted anda con ella orgulloso de ese animalito que la disfrute el poder y para los vinos oh dímelo eri no 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 verdad coaster qué lindo eres qué lindo es tu pueblo gracias por traerme aquí amén aquí es bienvenido esa es la bahía de buquerón allá abajo esa gente gozando mira cabo rojo mira canario es lo que hay hoy papi mira muestra mira como va la chica de marito mi mira Ya el Duval 2 se hizo efecto Dímelo muñeco Ahora que haya disfrutado esto Un grupito bueno que nos está visitando Cabo Roja ahí Con los Inmortales 2023 Miren que hermosura, miren Miren Aprieta peluche Uy, es que los canarios están en todos lados Qué linda melodía, Eric Mira, otro más que lo sacamos de las pistas Mira, cabalgando con nosotros Mira, se acabaron las amanecías Dale pa' allá Buena que es Móntate Se le fundió el espalón o no? Se le fundió el espalón o no? No Es un fiebre de las motoras Eso es un veterano Mira, mira, mira como pinta Mira, mira, mira como pinta Uuh, uuh, uuh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y el carretón, y el carretón! ¡Y ya, pues, un listo para los volateros este fin de semana! ¡Dale la hora ahí para abajo, corrido! ¡No sabes cuantas que vengan por ahí! ¡Estamos listos ya! Esas son mis amistades, mira! Espedito Farm Mira cómo viene, querido el nene Dímelo, Babi ¿Dónde vamos al carretón? ¿Dónde que vamos? Para Rancho Alegre ¡Y yo mal! ¿Dónde estará? Dímelo, papillo Esta es la caballeriza de bolsa, señores ¡Primo! ¿Qué hacemos con Pancho? Hermoso, como siempre ¡Primo, Roberto! ¡Vamos ahí, amigo! ¡Gocando! ¡Gocando! ¡Gocando estamos! ¡Porte! ¡Viviente! ¡Uy! ¡Níquel! ¡Esa es la bestia! ¡Viviente! ¡Uy! Hoy hay 30 mil en el áramo ¡Esa gente se está curando! Esa gente se está curando O sea, hasta mañana Pero nosotros cabalgando Pero nosotros cabalgando por los lindos campos de Cabo Rojo ¡Es mi bebé! ¡Linda melodía! ¡Linda melodía! ¡Linda melodía! Estamos en los ponis Ahora vamos a doblarla para Rancho Alegre No sé si hay... ¿Es la yegua o es el yogui? ¡No! ¡La yegua! ¡Ah! ¡La yegua! ¡Ok! Mi gente buena que me acabo de encontrar con ellos! ¡Mira! ¡Santo Luis! ¡El mejor mecánico que hay en Cabo Rojo! Y en toda la rioeste ¡Santo Luis! ¡Estamos en la garita en Cabo Rojo! ¡Muy! 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 ¡Muy!